Gracias, buen día. Yo voy a hablar de shock y COVID durante la pandemia. Mi objetivo, lo que me planteaba era definir la situación de shock inicialmente, después hacer una descripción epidemiológica de lo que pasa en el mundo, y después hacer una descripción de lo que pasa en la Argentina y cuáles son las variables hemodinámicas durante el shock. Shock se define como un estado clínico caracterizado por un fallo circulatorio que resulta en una inadecuada utilización de oxígeno a nivel tisular. Si uno lo quiere graficar de alguna manera, la relación entre el transporte y el consumo de oxígeno tiene una relación bifásica, en el cual, ante caídas del transporte de oxígeno, inicialmente a expensas de aumento de la extracción de oxígeno, se mantiene el consumo, hasta que llega una situación en la cual es lineal la relación, y esta es la situación en la cual uno puede definir que el paciente está en shock, o que este modelo está en shock, y la relación lineal entre transporte y consumo de oxígeno marca de alguna manera el metabolismo anaeróbico, y en simultáneo el incremento de los niveles de ácido lácteo. Desde el punto de vista epidemiológico, inicialmente la pandemia se generó en China, y ahí están las primeras publicaciones. Esta es una publicación en la cual define o muestra las características clínicas de los pacientes con COVID, es un estudio retrospectivo sobre 7.736 pacientes internados en China, se analizaron 1.099 pacientes, el AUCAN primario que se tomó fue un AUCAN compuesto, que incluye mortalidad, ingreso a la terapia intensiva, necesidad de ventilación mecánica, la edad promedio de los pacientes fue de 47 años, 58% de ellos fueron hombres, y el 15% de los pacientes fueron graves, o se clasificaron como graves. Los no sobrevivientes tenían 7 años más en promedio que los pacientes que sobrevivieron, y la presencia de comorbilidades fue significativamente más frecuente en el grupo que falleció, 38% versus 21%. Cuando se analizan el diagnóstico de ingreso de estos pacientes, la gran mayoría entraba por neumonía, 91%, 3,4% entraba por distrés, y el shock era una entidad relativamente infrecuente, o infrecuente 1.1%. Ahora, cuando se analizaban las complicaciones y qué impacto tenían, el shock era 1.1% del total de los pacientes, pero significaba el 13% de los que cumplían el laucan primario, es decir, si el paciente entraba a terapia intensiva, o era intubado, ventilado, fallecía, la posibilidad de que el paciente sufra shock, o tenga shock durante la internación, se incrementaba en forma significativa, lo mismo pasaba si el paciente tenía una forma grave de enfermedad. Cuando se veía mortalidad, la mortalidad de los pacientes que entraban a terapia intensiva, que se ventilaban, o que fallecían, eran más altas, o se shockaban, 22% comparado con los pacientes que no tenían la enfermedad tan grave. En otro estudio chino, en Wuhan, en un estudio de un solo centro, con un análisis también retrospectivo, sobre 710 internaciones en el hospital, 7% de esos pacientes se internaron en terapia intensiva, 59 años de promedio, 67% de ellos eran hombres, el 71% de los pacientes requerían ventilación mecánica invasiva. Cuando se analizaba las complicaciones de los pacientes, el 35% de todos los pacientes requerían drogas vasoactivas, es decir, de alguna manera uno podría inferir que tuvieron un shock, que tuvieron un hipotenso, y que el 50% de los no sobrevivientes requirieron drogas vasoactivas. Pero, cuando uno veía las concentraciones plasmáticas de ácido láctico, tanto en los sobrevivientes como en los que fallecían, los niveles plasmáticos de ácido láctico se mantenían en valores normales. Cuando se analizaba la mortalidad, la mortalidad era del 61% en este estudio retrospectivo de un solo centro, en pacientes internas o interapia intensiva, pero con el agravante que el 60% de los pacientes se encontraban todavía ventilados al momento de publicación o estudio, por lo tanto probablemente la mortalidad se incremente aún más. En otro estudio, en un análisis del Centro de Control de Enfermedades chino, que analizaron 72.314 pacientes, 62% de ellos, su diagnóstico fue hecho por el disopado con PCR, 22% por síntomas sin contacto porque no tenían disponibilidad de hacerle el estudio con PCR, y 15% se hicieron en Wuhan por diagnóstico clínico debido a contacto estrecho. 1% de los pacientes eran asintomáticos. Cuando uno analiza el espectro de las enfermedades o las características de las enfermedades, el 81% de estos pacientes eran leves, 14% eran graves y 5% eran críticos, y críticos se definía como fallo respiratorio, shock séptico o difunción multiorgánica. Cuando se veía la letalidad era 2.3%, 1.000 pacientes de los 44.000 confirmados, pero la mortalidad en terapia intensiva aumentaba en forma significativa a 49% en pacientes críticos. Pasando ahora a Europa, en Milán, en un estudio de serie de casos, de 73 pacientes bajo ventilación mecánica, su edad promedio era 61 años, más de la mitad de ellos eran hipertensos, 21 de cada 4 eran obesos, 13% diabéticos, a 63% de ellos estuvieron en prono, cuando uno analiza el tratamiento, recibieron noradrenalina en su gran mayoría, pero a dosis no muy altas, 0.15 gama kilominuto el primer día, y esto fue disminuyendo a medida que corría el tiempo la dosis de noradrenalina. Los niveles de ácido láctico, al igual que el estudio previo, se mantienen normales en todos los días, pero los niveles de creatinina sí se incrementan, lo mismo que la PAFI, que está significativamente alterada, están severamente hipoxémicos, con insuficiencia renal, pero las concentraciones, las dosis de noradrenalina a través del tiempo durante la internación van disminuyendo. La mortalidad es del 23% en este grupo, pero el 45% de los pacientes están internados todavía en terapia intensiva al momento de la publicación, por lo tanto, la mortalidad seguramente fue mayor. En otro estudio, también de Italia, en la región de Lombardía, es un análisis retrospectivo observacional de 1.591 pacientes que se internaron en 72 unidades de terapia intensiva, la edad promedio fue de 63 años, el 82% de ellos fueron hombres, 68% tenían comorbilidades, el 88% de ellos requirió ventilación mecánica invasiva y el 27% de ellos estuvo en decúbito prono. Cuando se evalúa la mortalidad, la mortalidad fue elevada en los pacientes, tanto en la terapia intensiva para todos los pacientes, 26% de mortalidad, pero el 58% de estos pacientes todavía se encuentran internados o se encontraban en el momento de la publicación del estudio internados en terapia intensiva. No hace ninguna mención sobre la situación de shock, digamos, si los pacientes estaban chocados o no, o si requirieron drogas vasoactivas. Pasando a América, ya en Estados Unidos, estos fueron los primeros estudios, Washington, 21 pacientes críticos, 70 años de promedio de edad, 52% de ellos eran hombres, 86% de ellos tenían comorbilidades y 71% de ellos requirieron ventilación mecánica. Cuando se analiza los tratamientos que recibieron, el uso de vasopresores fue en el orden del 67% de los pacientes, 14 de 21. En otro estudio hecho en la región de Seattle, pacientes críticos con COVID, también un análisis retrospectivo de historias clínicas, se incluyeron 9 unidades de terapia intensiva, la edad promedio fue de 64 años y 63% de ellos eran hombres, el 93% tenían comorbilidades y cuando se veía el uso de vasopresores, el 71% de estos pacientes requirió vasopresores en algún momento de la internación. Y los niveles de ácido láctico mayores a 1.5 miniboles por litro fue en el 53% de los pacientes, pero si uno analiza los lactatos mayores de 2 en estos pacientes, el porcentaje es significativamente menor, es decir, la hiperlactacidemia definida como más de 2 puntos de miniboles litro de ácido láctico fue en el 20% de los pacientes. en otro estudio publicado en Nueva York una serie de casos retrospectivos de 393 pacientes críticos, la edad promedio fue 62 años y el 60% de ellos eran hombres, 35% de ellos eran obesos y 33% requerían ventilación mecánica invasiva. cuando se analizaba el soporte o la necesidad de drogas vasoactivas en estos pacientes era el 32% de los casos y el 95% de los pacientes que requerían ventilación mecánica invasiva. Como se puede ver en este análisis epidemiológico de los trabajos publicados, estos trabajos básicamente están publicados en China, pero la incidencia de shock en pacientes con COVID va desde el rango de 1% en el estudio de Wuhan a 35% de Wuhan, es decir, hay bastante dispersión por lo menos en los datos observados. ¿Qué pasa en los datos que tenemos nosotros acá en la Argentina? Nosotros estamos haciendo un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, que se incluyen todos los pacientes que ingresan a la terapia intensiva y se evalúan parámetros hemodinámicos y respiratorios y todo se registra a través de una plataforma que se llama RedCap. Nosotros de ingreso tenemos una edad promedio de 61 años, el 65% de los pacientes son hombres, 12.8% es el Apache promedio y 6.6% es el SOFA promedio. Cuando analizamos el motivo de ingreso, el 71% de los pacientes ingresa por neumonía, 21% de ellos ingresa por distrés respiratorio y 5% ingresa por shock. Ahora, cuando vemos la mortalidad, 18% de los pacientes que ingresaron con diagnóstico de neumonía, 52% de los pacientes que ingresaron con diagnóstico de distrés respiratorio y 60% y 60% de los que ingresaron con diagnóstico de shock. Del grupo de pacientes que se analizaron, el 25% de los pacientes tuvo requerimiento de vasopresores durante el primer día, esto básicamente se asocia con el uso de la intubación y la ventilación mecánica, y el 41% de los pacientes o de la muestra tuvo requerimiento de vasopresores durante la internación. De los pacientes que analizamos, el 56% no estuvo ventilado o no estuvo ventilado de inicio y 43% recibió ventilación mecánica al inicio de la internación. La mortalidad fue del 7% en los que no estaban ventilados inicialmente y 58% en los que hubo que intubarlos y ventilarlos al momento de ingreso a la terapia intensiva. Con respecto a la edad, la edad es un claro predictor de mortalidad, las personas menores de 60 años implicó el 58% de la muestra y una mortalidad del 15% versus las personas mayores de 60 años significaron el 43% de la muestra y la mortalidad es del 36%. Cuando vemos las variables de laboratorio la gran mayoría de los pacientes tienen acidemia 734 de pH en su promedio pero esta acidemia es a expensa de acidosis de hipercambia de acidosis respiratoria la gran mayoría de los pacientes un 75% de la muestra tiene hipercambia los valores de bicarbonato están dentro de los parámetros normales y el lactato está elevado 21.8 miligramos por decilitro que es levemente elevado al igual que los estudios previos las concentraciones plasmáticas de ácido láctico en general se encuentran normales cuando analizamos el monitoreo hemodinámico que se le hizo a estos pacientes al 76% no se le hizo ningún monitoreo bueno esto tiene que ver también con que estos pacientes no estaban ventilados o no requerían drogas vasoactivas y del grupo de pacientes que si se hizo monitoreo el monitoreo hemodinámico más utilizado fue la variación de la presión de pulso medida por un monitor es decir evaluada a través de un monitor y después 3% monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo calibrado que sería no calibrado como flow track swangans 2% y ecografía 2% a diferencia de lo que pasa por lo menos en encuestas que se están haciendo en el mundo el modo de monitoreo para la medición del volumen minuto cardíaco en el mundo es la ecografía después la termodilusión transpulmonar y después los métodos no calibrados swangans y otros nosotros la ecografía no la usamos mucho o la usamos poco yo creo que por lo menos en mi experiencia en ingresar un ecógrafo para ver estos pacientes es bastante complejo para después la limpieza así que para nosotros es bastante más sencillo colocar monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo la respuesta a fluidos nuestro método de monitoreo es la variación de presión de pulso el método más común en el mundo es la ecografía nuevamente como el método para evaluar respuestas a fluidos cuando se analiza el comportamiento hemodinámico cómo estaban hemodinámicamente estos pacientes frecuencia cardíaca normal presión arterial media de 74 y el volumen minuto cardíaco 4,5 es decir normal los pacientes que tuvieron swangans 13 milímetros de mercurio de presión de WESH 9 de PBC y los pacientes que tuvieron monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo tenían agua pulmonar extravascular elevada significativamente elevada 14.6 el volumen global de fin de diáster también elevado y lo mismo que el índice de permeabilidad es decir de alguna manera uno podría asumir que la génesis del edema es por aumento de la permeabilidad como se ve en el distrés respiratorio la gran mayoría de los pacientes tanto la variación de presión de pulso como la variación de volumen sistólico está dentro de los valores normales es decir serían no respondedores a fluidos y la dosis promedio de noradrenalina fue de 0.23 gamas kilominutos para nuestra muestra la estadía en terapia intensiva significó 10 días y la estadía hospitalaria casi 17 días a modo de conclusión yo diría que el shock séptico como motivo de ingreso a las unidades en terapia intensiva no es frecuente que durante la internación los pacientes requieren drogas vasopresoras esto es común la mortalidad es elevada en pacientes que requieren ventilación mecánica o que presentan shock el shock del punto de vista de la caracterización se comporta como distributivo y el comportamiento epidemiológico de COVID en la Argentina parece bastante similar a otros lugares del mundo bueno nada más gracias 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 gracias